Ah, me equivoqué de entrada Ok, ah, podría abrirla de una vez Pero no me quiero gastar mis últimas pomchus Por si las necesitamos para algo También por eso no voy a hacer el laberinto Que está arriba Ah, hay jarrones aquí, ¿no? Sí ¡Ah, madre! Un día de estos pueden estar, Rupees ¿De dónde salió ese güey? ¿De dónde salió el güey? Un día de estos van a estar Rupees Y me voy a arrepentir de haber agarrado todos los Rupees Pero si no me va a dar el doc Pero dale Pero da ¿Acabas cuando dije que no me iba a gastar mis Este, mis pomchus? Extraño esos tiempos Ah, nada más Vamos a Checar que es esta escultura Es una escultura Vamos a Vamos a ver dónde me lleva mi save ward Porque quién sabe dónde me va a llevar ¿Qué pasa, Gary? ¿Cómo estás? ¿De grande si puedes agarrar las flores bombas? Me Ah Digo, iba a venir aquí después Gracias, sí que soy un loser No quiero agar... Agárralos y ya Somos chavos Somos chavos Somos chavos En la tienda no había nada ¿Decu tree a dónde me lleva? Decu tree me lleva a... Al forest ¿Puedo hacer algo en el forest? Creo que no Ahí hay mucho pasto amarillo Sí, hay un chingo de pasto aquí Pero de niño Ah, de grande adulto Miren más Pero no hay tanto Creo que hay más de niño Imagínense en no gastar rupees a los weys ¿Una dita? Wow Uh, una cartera Ok Bueno, eso hubiera sido útil hace... Cinco minutos, definitivamente No, no puedo hacer nada en el templo del bosque Según yo tampoco Puedo ir a los woods Los woods deberían estar abiertos de adulto Me robé una cartera No me voy a ir a mi parte Voy a hacer lo que yo quiera, ok ¿Le tienes a los que voy a conocer a los ojos de asustas? F sota Es mejor que nada Sí, es mejor que nada Por lo menos ya no me voy a sentir mal encontrando rupees ¿Le va a la médica? ¿Qué esperabas? Oye Tremenda la música Hola ¿Está dando mis almapal? No No, 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 no Por suerte no Pero sí los hoyos Los hoyos sí están aleatorios Mis hoyos están aleatorios ¿Ya podemos matar dodongos? Si algún día encontramos la cabena de dodongo ¿Verdad? Bro, por favor Bro, please Ah, ¿aquí no hay algo allá arriba? ¿Arriba de esta cosa? No, ok Pensé por un momento Está muy oscuro aquí, ¿no? El glitch que nunca le sale más El glitch que sale Pero me tarda un chingo en que me salga ¿Ok? Por favor Porque de que sale, sale ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Mi pasto Ah, en este hoyo que había ¿En que nunca le sale ese de las bombas? Ese sí Ese sí Ah, claro ¿Qué es dodongo soul? Significa que ya van a aparecer los dodongos en el juego Y si los matas, si los mato me van a dar algo aleatorio Una escultura, sí Pero no voy a gastar mis tres bombas en la escultura En una escultura que no puedo agarrar Por cierto ¿Ahora sí es para acá? Sí ¿No tenemos la lama de los wolfos? Ah, chinga Ah Me perdí ¿Dónde estoy? Oh Espera ¿Dónde estoy? Ok Creo que Creo que vengo de ahí Entonces vamos para acá Hoy no hice stream tarde Ah, está más o menos Un poco más tarde Al menos mal Un poquito Lo que está en este pasto es aleatorio Sí Ok 20 rupis De nuevo Por lo menos ya no está siendo Gastado horriblemente Menosamente empezaron a las 4 Sí Ah, en ese no hay nada ¿Neta? 5 rupis Con la canción del templo del fuego Ah Sí Los que van a volar el templo del agua Los tenemos que encontrar su alma Para que aparezcan ¿Hay un niño que haré como bomba? Sí Pero solo tengo bombas Y no tengo como O sea, supongo que puedo hacer Que la bomba me explote en la cara Pero Mejor no Luego regresamos Luego regresamos Luego regresamos No tengo como agarrar Lo que sea sexy a eso Ni tampoco la escultura de ahí Vamos a ver que me enseña Sheik ¿Se siente tan solo? Se siente muy solo, ¿no? Un poco muy solo Thief's Hideout Tienes 5 Mayor Items Hola, Milo ¿Cómo estás? Y vámonos De aquí Por las pistas Y para afuera ¿Qué va a hacer Si no tiene el gancho? Llorar un poquito Llorar muchito Porque está todo random No sé, bro Así me la vendieron La copia del juego ¿No es normal todo esto? Ah, Lake Hylia Tiene el alma de Morpha Templo Templo Time Tiene nada Wow Ah, creo que me salteó Un pasto, ¿no? Creo que hay un pasto De este lado Que no fui Y no había nada Wow No había absolutamente nada Hermoso Ah Ah, sí Vamos a chequear el hoyo ¿Por qué no? ¿La leyenda del soldado Faltan los enemigos? Sí hace falta Sí se siente muy solo Todo esto Muy, muy solo De repente Algún día encontraremos Más almas De los enemigos Las flipantes aberturas De Zelda La trompeta del tiempo Joder, tío Nada Ok Vamos Fuck Por Dios Vámonos de aquí Primero que nada Ah, tal vez Digo, hay Hay una cosa Que puedo hacer En el Forest Temple Que tal vez Debería checar Antes de irme de aquí Porque vamos a estar lejos Pero hay Hay una cosa Que puedo checar Del Forest Temple Solo una Pero algo es algo Creo que solo una Por lo menos Igual sin llaves Si hay más ¿Ve por el arco? Voy por el cofre Que tiene el arco Ahí no estás mal ¿What? Y también hay jarrones ¿No? ¿Literalmente nada? ¿Like, likes? Ya van a aparecer Eso no sé Si es bueno Pero bueno ¿Dónde los post? Eso sí No sé por qué pasó Para que vean Eso no sé Por qué no están las hermanas ¿Ruppies? No sé por qué No están las hermanas Está raro Ellos sí están raro Hay una escultura Pero no puedo agarrar Lo que sea que me dé la escultura Entonces No les vale la pena No va a exponer No va a exponer el cofre ¿Me acabo de softlockar? Sí que lo hice Porque no están los enemigos No hay nada Que triggeré El hecho de que Expone el cofre Y me abran la puerta Literalmente no hay nada Hay jarrones En este cuarto En este cuarto No hay jarrones A ver Si voy a bajar Creo que Había Ya me acordé Por qué está así Porque creo que Randomicé una opción De que algunos templos Estuvieran semi-completados Y nunca pensé Que esto Era algo que implicaba La verdad No tengo esa llave Entonces sí Todos estos switches Ya están hechos Oh Ok Qué raro El cofre En el pozo Sí, sí Está medio completado Igual el pozo Debería estar drenado ¿No? Vamos para acá No sé si hay algo aquí En todo este camino La verdad Estoy pensando Si hay jarrones O si hay algo así Porque cofres La mayoría Se exponean Cuando matas enemigos Entonces no va a haber Ni un cofre Que podamos agarrar Oh Nunca pensé En la implicación De No puedo mover Los estos ¿Ah? ¿Me acabo de dar cuenta? No puedo mover Los bloques Nunca pensé En las implicaciones Del hecho De que Estuvieran las Almas de los enemigos Randomizadas No puedo hacer nada En los templos Entonces no me sirve Nada ir a los templos ¿Qué sí me sirve? Ah Los pastos De 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 Hyrule Castle De Hyrule ¿No vendes Bombchus, bro? ¿Chale? Ya fui a pescar Al lago Hilia No he ido Al lago Hilia Pero para nada Tenemos que ir En algún momento Ha habido cosas Más fáciles E importantes La túnica Zora La túnica Zora cuesta 300 La Goron Cuesta 200 Normalmente Pero debe haber Bastante pasto En un chingo de lados Adita y Rupees Más pasto Tenemos a la gallina Podemos ir a Kakariko En algún día Epona Pero no tengo la ocarina Epona Pero no tengo la ocarina Si, ahora estamos a Leaky De la ocarina Creo que esos son Dos literalmente Nada Dos 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 Ni las notas De la ocarina Claro que sí Eso tampoco lo tenemos Se me olvidó A piece of heart Golden Golden Sculptula Eh La Sealer Scale Es buena De hecho Eso medio Me hace querer Ser niño Deja en paz ¿Utilice un último Abomcho en esto? Sí ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Spirit Temple Tiene siete Mayor Items No tengo como Chequear las colmenas Oh Ya se apalta Ya se apalta Un The Fool Definitivamente Un alma De Stalfos Podría Podría regresar Al templo del bosque Podría Podría regresar Al templo del bosque No lo voy a hacer Ahorita Pero Es algo Que se puede hacer Ah ¿No me quieres dar Bomchos? Gracias Ah Vamos a hacer esto Tantito Porque quiero Bomchos Y quiero nueces Ah Es más fácil En la ojilia Ese es un poco grande Ese sí lo necesito Más fácil Famear esto En la hora De la espada Rojita Está bonita Más fácil Formear Bomchos Pero Tengo que Acordarme Que tengo Que regresar A ese hoyo Cuando salga De la ojilia Necesito que me recuerden Regresar a ese hoyo ¿Ok? Por favor Se los agradecería Y a este también Ice Cabin Tiene uno Ah O tal vez no Porque de la ojilia No Si Si tengo que salir Por ahí Creo Cuando dijiste Cuando salga De la ojilia Si me acuerdo Si me acuerdo Si me acuerdo Espero ¿Qué juegas? En este En Playstation 5 Ok ¿Tampoco cae? ¿Cabezamos a los árboles? Sería muy triste Si esos rupees Que caen de los árboles Están randomizados Voy a elegir Creer que no Están randomizados Voy a rezar Que no Están randomizados Prácticamente ¿Qué es Snow? ¿Cómo estás? Aquí hay chingos de pastos Ojalá ¿Me den algo? ¿Más escúlturas? ¿Fuck? No agarré un corazón, pero F ¿Más escúlturas? ¿La roca que no hace nada? Oh no Oh no, espérame ¡Híjole! Estoy concentradito Ah, voy a dejar esas 50 rupias ahí Para si algún día las necesito Voy a estar agradecido de que esté Este Vamos a farmear A ver si me salen nueces, porque necesito nueces Ok Bro Wow ¿Nueces, por favor? ¿O bombchus? ¿Bombchus la acepto también? ¿No saben? ¿Nueces de arbustos? ¿Es imposible? Ok, voy a tomar eso como que sí es imposible Que salgan nueces de arbustos El templo del agua Podría Ver que hay adentro del templo del agua Pero antes vamos a Ver que me dice esta pista ¿Sola también tiene dos? Pum, pum Vamos a la tumba ¿Puah? Ojalá haya algo bueno Please Wow No podría haber algo peor ¿Te imaginas que esas aditas se renomisen? Entonces que haya un chingo de objetos en esas aditas Estaría chido Estaría chill ¿Por qué no está el switch? Oh ¿Quitaron el switch para que ya solo sea eso? Órale Bueno, eso es nuevo para mí Más esculturas F Ah, sí Vamos a ver que hay en el templo del agua ¿La espada vigoró en el escudo del espejo? Ojalá, bro Ojalá Solo tengo que acordarme de ese truco Probablemente sea mejor ver cómo era Porque no me acuerdo Como de que no se puede Ahí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espera Después por acá Después tengo que agarrar el agua ¿O no tengo que agarrar el agua? ¿Rompiste el juego? No, esto es relativamente normal No te preocupes Relativamente normal Dije No, no súper normal, ¿verdad? Ah A ver Y ok, 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 ok Yo tengo que tener cuidado De no salirme Ya Y el templo del agua En Ganon Castle Que es algo Mejor que nada Supongo Venga, no es aquí Ah, no es aquí Ups De default No lo sé Gracias Bueno, me lo merezco Y cinco itens Pero todos me van a estafar Todos me van a estafar Todos me están estafando Me están robando Me están robando cinco rupis Todos Todos me están robando rupis Andale No voy a gastar Una bombcha en ti Pero no le salen nueces Ches Ches, weyes Ches, vatos Me siento muy estafado, bro Me siento muy, muy estafado En este momento Es fucking nothing Es peor que nothing Dekus Capitalista Creo que van como dos randomizers Que este cofre tiene una trapa en hielo No es posible que sean tres, ¿verdad? Ok, gracias Qué bueno Wow Si no hay nada Me va a dar mucha tristeza Porque tuve que hacer el clip Va a ser triste El Wolfoss todavía no lo exponeo Entonces no puedo hacer nada ahí No puedo llegar a ningún cofre En ningún otro ¿Tal vez en el del espíritu? Pero creo que no No, porque necesito el de allá arriba ¿What? Ok, bueno Ya hay decubabas Eso de hecho es bueno Hay muchas decubabas Que podemos matar No sé ni qué item se supone Que es eso Hay un rupi ahí normalmente ¿O qué? No sé qué es por el ingreso Pero sabes que valió la pena Ya valió la pena llegar aquí ¿Valió la pena? Porque de cubabas hay un chingo Un chingo Ahora Necesito nueces Para matar a los Supongo que puedo hacer Que me explote en la cara Las bombos Y así agarrar las colmenas Supongo Dan palos y semillas Esos de cubabas Eso también es bueno Son semillas gratis Y palos Que podemos farmear Ah, no era este Ups Es este y el de hasta allá ¿No? El problema No agarré estos dos pastos Ok Es que no sé si esto Las explota No sé si estoy Lo suficientemente cerca Ok, sí A esta Es la que no tengo No estoy seguro No ¿Tengo que dejarlas explotar más? ¿Tengo que dejarlas explotar menos? ¿Qué chingados? ¿Efe? ¿Espera? ¡Eso! No fue nada ¿Los drops son random? Sí, la primera vez que los matas Los drops son random Después ya es este Después ya son normales Vea el castillo El castillo de gano no puedes entrar Hasta que tengas este A tres medallones Creo Creo que puse que tres medallones Tenía que tener Entonces todavía no podemos entrar Lamentablemente Un poco menos Y fue para nada Fue para nada ¿Qué sad? ¿Qué más sad que me ha pasado en la vida? ¿Qué es de los árboles? Los árboles no tienen nada Literalmente Corazones Supongo que sí quiero Pero No en este momento Antes de ir con los Zora No, no pasa nada ahí Quería ver si había más pasto Por aquí en En el field Y los hoyos que me faltan ¿Qué es este? El de allá Está al lado del castillo Y ya después voy con los Zora No me estafen como los otros Por favor Por lo menos que uno Me dé algo relativamente bueno No sé si eso es relativamente bueno Nada más es un refill Ni siquiera es algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Me estafó aún más Que los otros Los demás por lo menos Me dieron 5 rupas No Qué estupidez Qué reverenda estupidez Ok No No tengo con queso Un hoyo más Suena muy mal eso Pero si literalmente Vamos a chequear Un hoyo más En el que no puedo hacer nada Muy bien Muy bien Un hoyo más Que abrimos Vamos ahora sí Con los Zoras Creo Por lo menos Al Zoras River No tanto con los Zoras Podríamos ir con los Zoras Pero no No podemos ir con los Zoras Por aquí A menos de que Los Gipdo Ya aparecieron No sé si eso me sirve De algo realmente Pero Algo es algo Supongo Es uno Sí O sea Necesitamos Necesitamos ¿No? Así que Yo feliz 5 rupis Allá arriba Yo también Hay Hay rupis En el En el agua Ah pero el pasto De allá es No sé si puedo llegar A ese pasto Creo que es mejor De niño Este Sí Definitivamente Las piedras Están nominadas No Las piedras Gracias a Dios No Gracias a Dios Las piedras Están normalitas Imagínate Sería una tortura Más de lo que ya es Claro Vamos por más hoyos Chavos Ah Si pudieras escalar Gracias Papapapu Si Si hay rupis En el agua Pero eso De regreso Ya que no voy a poder Entrar a A Solos Domain De regreso Vemos que Hongo En el agua Tal vez solo está De niño De hecho Porque no es como Que puedas nadar ¿Creen que las Esculpturas cuenten Como mayor Items? Espero que no Porque hay un Según esto Aquí Hay Cuatro Mayor Items Y hemos encontrado Uno Que es la Give the Mask Espero que no Porque si no Significa que ya hay Tres Por lo menos Me regresó El dinero De uno De ellos Pude haber sido Más estafado Creo Efe Sota Efe Sota El primer Este Es el primer Enemigo Que Uno de los primeros Enemigos Que podemos matar ¿Cuándo agarramos La máscara De los Riddets ¿Cuándo agarramos El alma De los Riddets Perdón Yo no me acuerdo De eso Las colmenas Lake Tiene el alma De Twinroba Eso ya lo habíamos Visto ¿No? No Tiene el alma De Morfa Y Twinroba Ok Fue la última Calma Que tomaste Y también Lo acabaste de hacer Pero no Era la de los Girdos Esa ¿No? Son diferentes Enemigos De los que te quitaran La tónica Eso sí Y de hecho Ya tenemos Las entradas Las pude haber Hechadas Pero decidí Gracias a Dios Que no ¿Era la de los Zombies? Ah Vi mal Entonces La escultura Parece de adulto Aquí ¿Qué es eso? Son este Son de Kunots Nada más Sí Solo son de Kunots Ok No necesitamos de Kunots En sí Goron City Tiene dos Mayor Items No lo había notado ya ¿No? Alcancé a leer Red Antes de quitarse el texto Pero yo leí Girdo Al menos Extenden uno Y ya he dicho Redead y Girdo Eh sí Hasta que no voy a estar Como otra Hora Hora y media No es si de noche Aparece la escultura De adulto Solo es de niño Solo es de niño Fzota Ahora vamos a checar Si Las rupias del agua Están anomalizadas Pero creo que no Creo que Creo que son de niño Más bien O sea sí están anomalizadas Pero son de niño Y ahora podemos venir de niño Y probablemente Hacer los niños Es lo que sigue Lamentable Porque nos acabamos De ser adultos Casi casi Cambia la tónica De colores Ay ojalá Estaría chido Que pudiera Pero no En este no se puede cambiar Ah vamos a despertar Al papá de Malon Estar abierto el pozo Es posible que el pozo Esté abierto Tengo que hablar contigo ¿O no? No Ok Si el pozo está abierto Debería checar que hay Tras de la caja La escultura Se ve en una caja Segundo la agarré Porque pasé por ahí ¿O acabas Literalmente acabas De ver que no la agarré? ¡Eh! ¿Algo sale? ¡Hola! Te cambio de gallina ¿Qué? Ah ¿En qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Yo te lo había ofrecido Wow Hermoso No es si está abierto aquí Sí que lo está ¿O no? ¿Niño? Podría regresar a Goron City Hacer más cosas En Goron City Sí, sí Voy a necesitar Farmear este Bumchus Bro, una Bumchus No te cuesta nada Please Seguirió el pollo Me dio su corazón ¡Ay! ¡Qué bonito! Si sigamos a Goron City Quiero más Bumchus Tengo una botella Lamentablemente No Nunca te cae la pista El hookshot Vamos a ver la pista El hookshot Porque esto también es importante ¿Hookshot? ¿En Zora's River? ¿En Zora's River? Ok ¿Igual de niño? ¿Quieres algo Nunca te lo dan? Así es la vida Así es la vida Bumchus Por favor Bro Por favor Solo Es más Un drop más de Bumchus Y soy feliz Gracias Sí dije solo uno Así que solo me dieron uno Gracias juego No pudiste haber Darme unos pocos más ¿Verdad? Ok Vamos a Goron City Ahora sí Ahí se las piedras Donde se usa La canción de las tormentas Puede ser la piedra Donde se usa La canción de las tormentas Lo malo es que también Puede ser Las ranas Eso sería la peor noticia De la historia Si son las ranas Eso sería muy muy malo ¿Qué otra cosa No me gustaría nada Las escúltulas Porque eso significa Que necesitaría el hookshot Para agarrar el hookshot O pueden ser los rupees ¿No? ¿De qué pueden ser los rupees? ¿Pueden ser los rupees? Casi lo snipeo ¿Nos cobre el de las piedras? Sí, 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 sí Pero dale ¿Qué pedo con su sonido? ¿Este es tu trasero? Perdón ¿Te abrieron el trasero? ¿No te está viendo el trasero? ¿Sabes lo que piensas? F F F F F F F F F 100% F Vamos al laberinto De piedras Oh, ¿por qué está? ¿What? ¿Por qué está abierto? ¿No debería estar abierto? Tengo que venir aquí de niño Porque hay una escúltula Igual hubiera venido aquí de niño En vez de de adulto Pero es lo mismo ¿Las tienes tan amizadas? Sí, sí, sí Sí, sí, sí La primera bomba que tiraste Rompió la roca ¿Es neta? Wow Kakariko Kak Este alma de Barine Esa Esa es la vida Tienda Mejor que nada ¿De qué colores? ¡Ay, es rosita! ¡Es rosita, bro! ¡Ay, qué bonito! Me gusta el rosabro Ah, también Digo, eso sería Que podemos hacer Algunas cosas acá No mucho Tal vez nada ¿Puedo mover esto? De hecho, espera Sí Oh Pensé que necesitabas El brazalete Sculptula Corazones Ah, ni de pedo Me sale con bombas Y apenas si me sale con bombas No me va a salir con bombas Ni de pedo ¿Aquí hay algo importante? No estoy seguro Potanity Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí Hueco No tengo Este Ese lo cariño Nada más No tengo El martillo Para romper esa piedra Quítate, Navi Zupis Deadman Tiene un mayor item No sé realmente Por qué estoy checando Sé que aquí no hay nada Un Next God mismo Los que también es con el martillo Sí, pero no tengo martillo DMC no tiene nada Entonces no hay que checar aquí Se siente mal, pero no Pero es sabido Explótame en la cara, por favor Desef Colossus Tiene uno Panga Vamos a ignorar eso, ¿ok? Nadie, nadie vio nada Nadie vio nada Nadie vio nada Absolutamente nadie vio nada Escala, por favor Gracias Qué habilidad Digo, tenemos la No, no es un mal momento Para irnos a ser niños De hecho Probablemente Me vaya a ser niño Después de checar aquí No, no venía a hablar contigo ¿De que la de Meryn Black A todos? Sí, literal Literalmente sí ¿Carol Field Tiene el alma De Bongo Bongo? ¿Ya la tengo? No lo sé De hecho El corazón que está en medio De las escaleras No puedo No, no lo puedo No lo puedo ¿Cómo? Digo, maté a una de las cuatro ¿Qué hay? Ahí había una Rupi Supongo que en teoría Te puedo matar a ti también ¿Es más de no bienestar? Sí, sí, deberían estar Agarramos la Este Agarramos las Agarramos su alma Hace rato La clube de la hada Tiene una hada Que no puedo hacerle nada ¿Es de día? Quiero que sea de noche Por favor Gracias No tenemos Ni la canción Ni la ocarina Ni una botella Ni las teclas De la De la ocarina Este está cagado Tenemos la A Podemos tocar la A En la ocarina Nada más Entonces si hay una canción En la que podemos Spamear A Estamos Estamos más que listos Bro O regresar aquí Por las Este Voy a tener que volver A checar Todos los hoyos Que tenga el arco O el hookshot Porque hay colmenas En estas Que no puedo checar Ok, bueno Que puedo checar Con una gomcho Muy buen time Y eso no Va a ser muy fácil Ahora Tengo una pregunta Normalmente Esta tiene 20 Rupees ¿No? Una O es de niño Nada más Que tienen rupees Oh Trágico Ah, vamos a ser los niños ¿A dónde me lleva El Los dongos cavern? Ya lo habíamos visto Los dongos lleva shadow No hay nada Que pongas en ahí Ah, entonces Si vamos Hacemos adultos Digo niños Ya somos adultos Pero me gustaría Que fuera en noche Listo ¿Qué molesto es esa? No, pero hay 64 Preferiría que fuera en noche Cuando me haga niño Porque hay cosas Que podemos checar Dentro del castillo De noche ¿Lis? Los dongos ranchos No tienen nada Adulto Nada que pueda hacer Por lo menos ¿Qué tracker usas? Barrenade Iron Tracker La cima del movimiento Estuviera en las teclas De lo que era No te imaginas Ya se hace en noche Por favor Déjame en paz No me acoses ¿Qué es de noche? ¿Fuck? Niño ¿Antes? ¡Wow! Ok Gracias Literalmente nada ¿El bolero fire? Algo es algo Y faltas tú Nada más ¿No? Escúlpela Ok ¿Es el combinado? No, no es el combinado Falta la ocarina Y las notas Para poder tocarla Pero algo es algo Ok Ok Vamos a ser unos niñitos Muy sap todo el asunto Un poquito Eso es algo Eso es algo ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Pero Qué hueva Lo puedo hacer de niño también Hasta los riders Tienen cosas Todos los enemigos Tiran algo Pero primero Pero primero tengo que Encontrar la cosa Que es poner a los enemigos Esto va a ser tardado Esto va a ser Esto va a ser un poco tardado ¿What? ¿Nunca agarré esto? Bueno No es como que hubiera mucho Sígueme, sígueme No es esta puerta Esta es la tienda F Plantas No tengo como romperlas Es lamentable Pero es cierto ¿Ven Richard? ¿El mismo juego del ojo La verdad siempre es el mismo patrón? No Pero está abierto Debería de estar Todo abierto Según yo Porque quité que no hubiera Literalmente ninguna Llave en el juego Y creo que estas cuentan Eso significa que Espera ¡Eh! Sandoval Muchas gracias por los bits Muchas gracias Lo aprecio mucho Sí Justo me decía Eso significa que estos cofres Tienen algo Wow Por favor Por favor Dame la espada Te agradecería un chingo La espada O dame el brazalete Goron ¿Ok? Dame el brazalete Goron Esto también te lo acepto Un corazón Podría ser peor Pero es mejor que Rupees Este rano está increíble Está chido Está chido Pero va a estar Siento que va a estar Muy tardado Siento que vamos a estar aquí Un poco de tiempo Semanas Meses Años Voy a Acepto Bumchus Acepto Bumchus Ay Ok Pagos de corazón No ¿No? No esperaba nada más No esperaba nada más Te quiero bro Cara sonriente Ah gracias Sandoval Yo también Yo también Muchas gracias Esos bits F Pero mira Encontramos Un corazón Pero yo no necesito más Porque tengo su corazón Chaco Lo que iba a decir Este Era Que ustedes tienen mi corazón Pero la neta No me salió Se me salió De mi boca Lo otro que No quería decir Este Entonces Si todos pueden ignorar eso Uh Cajas No 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 Mata las Mata las cajas ¿Cómo tengo la Bonnie Hood En No Crying No Time? La Bonnie Hood Sí existe En No Crying No Time Pero el randomizador Deja que Sí tenga el efecto De la Bonnie Hood Ahora necesito Que salga de día Los ganadores de entrada Ya Ya lo chequeé Ya lo chequeé Ah chequeé Esta escultura Eso no lo sé Sí Vámonos de fiesta Kokiri Pero no hay nada En Kokiri Ah Y de Cubabas En Kokiri Digo no es lo primero Que voy a checar Lo primero que voy a checar Probablemente es del río Sora Porque ahí está el escucho Entonces es muy importante El estalvo del templo El bosque Está Está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Vamos primero Al río Sora Y también Tengo que ir a No No vamos al río Sora De hecho Vamos a Gerudo Este hombre Nos ha quitado Ay Que bonito Los óctoros del río No hemos encontrado El alma De los óctoros Según yo Creo Otro hoyo Que tengo que volver a checar Lost Woods Tiene 5 Mejor Items No sé cuántos Hemos encontrado Pero Ok ¿Tienes el espada Cuando puedes buggear Un palo? ¿Sabes? ¿Tienes? Ni siquiera le di Y tengo De niño Si tengo maneras De hacer esto ¿No? Ah No tengo Bomchos Gracias por no explotar ¿Conseguiste la mano En las redes? ¿Puedes probar El hoyo de cacarico Con las bombas? Puta Sé que lo vimos Pero no está en cacarico ¿Dónde estaba ese hoyo? Bro Sí lo vimos ¿Qué mierda Son mayor items? La neta Todavía no estoy muy seguro Así que Nada No quiero tener Que timear Las ponchos Siendo que Me voy a tardar O tal vez no Es que tiene sentido El otro está aquí Menos tiempo Bueno O más tiempo Supongo Como lo veas Eso fue mucho No Oh Eso funciona Ok Hay dos items Que podemos checar aquí En teoría tres Porque la caja Está randomizada Ah Y entonces Vamos a ver Major items Creo que literalmente Se refiere a que es Algún objeto Relativamente útil No sé si las esculturas cuentan Pero cosas como O sea Cualquier Otra cosa Sí cuenta creo Ok Eso no es nada Oh Cuatro Se murió la caja De acá abajo No No Bro Nah Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar ¿Liz? Solo su nombre tiene Tres mayores También Yo ya lo había visto ¿No? Sí Un corazón En este No hay nada No hay nada en el agua Nunca ¿O sí? No se ve Por lo menos Ah Escultura No se está haciendo De día No era nada A pescar Sí Vamos a pescar Oh Sí que vamos A pescar Pero antes De ir a pescar Hay cosas Aquí en el agua Ah Lástima Que Todo menos Uno Es rupees No sé ¿Qué es eso? Oh Oh ok ¿Quién diría Que donde normalmente Hay un item Para entregarle Al rey Sora Hay un item Para entregarle Al rey Sora Eso no me lo esperaba Y voy a tener Que ser medio Suicida Aquí Literalmente Nada No sé si puedo matar A estos dos De un solo Bombón Chuzazo No Nada Vamos a pescar Es hora Hola 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 Sí, sí sé Pescar Gracias Había una opción De randomizar No el cebo Mágico Pero el Pecesote grande Que puedes Encontrar aquí Y no quise hacerlo Porque qué hueva No, tú no Es el otro Bro Es el otro Tienen que regresar En algún momento Regresa Por favor El de acá Se ve medio Grandecito Pero no creo Que sea suficiente La música La buena No, tú no Tú no Era el otro Bro Dejen de trolearme Oh Va regresando Va regresando Va regresando No sé si este Es el 120 grande Qué buen mix Se ve grande Ahora la pregunta Es si me cabe La grande ¿Seis? ¿A huevo? Antes de irnos A la verga Hay una escultura Más que quiero checar Y además A dónde me va Lleva el búho Aparece Aparece ¿Por favor? Sé que estás ahí ¿Bombas? Ok Digo Es prácticamente lo mismo Que Bombchu Pero Supongo que es un poco Más útil ¿Cómo es que esto No está checado? ¿Ya lo está? Ah, voy a salvar Antes de que me lleve El búho Porque prefiero ir a Zora's Domain Pero Si este bro Me lleva algún Decía Graveyard No me lleves a Kakariko Bro No me lleves a Kakariko Uh, ese Kakariko Podría ser peor Fire Temple Tiene 6 ¿Nada más 6? En Fire Temple Hay un buen De cosas Que puedes checar Pero hay un Chingo de cosas Que puedes checar Porque hay un buen De cosas Como escondidas Chale Ah, vamos a Conozco Ahora Tiene 6